Memoria de cine argentino Y ahora vamos a recordar la película Chingolo Chingolo es una película argentina del año 1940 Filmada en blanco y negro y de 79 minutos de duración Producida y distribuida por Pampa Film Siendo director de producción Ralph Papier Y dirigida por Lucas Demar Sobre un guión de Carlos Olivari y Sisto Pondal Ríos Y que contó con la asistencia de Hugo Fregonesse Quien posteriormente sería otro de los grandes directores del cine argentino Y que dirigió en España y en Hollywood exitosamente La dirección de la fotografía estuvo a cargo de Gummer Barreiro Siendo su camarógrafo Humberto Peruzzi Quien años después también sería destacado director de fotografía El montaje fue tarea de Carlos Rinaldi Mientras que la música fue compuesta por Lucio de Mare Hermano del director Y que es interpretada por Juan Ehler Siendo responsable del sonido Guzmán Eszulen Fueron sus protagonistas Luis Andrini como Chingolo Rosa Catá como Leocadia Homero Carpena como Carbonillo Nure Monse como Elvira Héctor Méndez como Eduardo Cirilo Etulain como Fernando Y además participaron Carlos Morganti Aide La Roca Carlos Fioriti Y el niño Edgardo Morilla Chingolo Chingolo tiene variadas situaciones lindas Emotivas y risueñas Con un guión de Sisto Pondal Ríos y Nicolás Olivari Que reivindica a los Lilleras Especialmente a Chingolo Después de probar su reintegro a la sociedad Y fracasar en el intento Chingolo es un simpático vagabundo Que con dos amigos Están presos al comienzo del relato Por robar galleras Y que al ser liberados El comisario les advierte Que no roben más gallenas Y Chingolo le responde que no lo harán Y que usted se muera si es mentira Y se retiran apresuradamente Dejando impávido al comisario Luego Cuando transitan por un camino de tierra Van hablando de comidas Cuando un automovilista les toca bocina Para que le den paso Y los saludan con reverencias Más adelante Se le pincha una goma al automóvil Y cuando Helios pasan El automovilista Les dice que les pagará Si le cambian la rueda Pero a Helios No les agrada el trabajo Y ni siquiera una changa Negándose a hacerlo Porque hay que agacharse Y hace mucho calor Y Chingolo Le recrimina su intención Con varios despropelios Y finalmente le dice Arremánguese Y agáchese usted A Torrante Y sus amigos Lo hacen callar Y se van Como les agrada Robar gallinas Y al ver varias En el camino Uno de Helios dice Miren que espectáculo Qué linda bataraza Responde el otro Pero Chingolo Les recuerda Que les prometieron Al comisario No robar gallinas Y entonces Entre Helios Logran atrapar A un pato Al que luego Asan y se lo comen En su residencia De variados caños Cercana a un puente Ferroviario Y después Se disponen A fumar Los puchos Que guardan En una latita Acostados Al sol Sobre el pasto Junto al fuego Y conversando Uno de los vagos Habla De la libertad Y Chingolo Amante De esa libertad Se levanta Y va Hasta una jaula Y libera Al pajarito Cuando escucha Gritar A una mujer Que su hijo Se está ahogando En el río Y corren Los tres Hacia el lugar Chingolo Se arroja Al agua Salvando al niño De morir ahogado Al que luego Atienden En sus caños Junto al fuego Con su madre Elvira Y el niño Chingolo Llega A la mansión De la Acaudalada Familia Quienes desean Recompensarlo Con dinero Lo que Él no acepta Pero si Aceptaría Algo De comida Doña Leocadia Tía De Elvira Dirige Una sociedad De beneficencia E invita A Chingolo A una reunión Presentándolo Para darle Sentido A la sociedad Y recaudar Fondos Posteriormente Y a instancia Y a instancia Suya Le aloja En su mansión Obligándolo A bañarse Y le cortan El pelo Y afeitan Transformándolo En un hombre Normal Al que Leocadia Le dice Que va A trabajar Lo que Sorprende A Chingolo Pero Se resignan Don Don Fernando El esposo De Leocadia Lo instala En su empresa La flor Del durazno Una fábrica De duraznos En almíbar Lo que Motiva Los más Disparatados E hilarantes Enredos Por desconocimiento De todo De noche Simulando Ser sonámbulo En la casa Saca alimentos De la heladera Que lleva A su pieza A la que Ingresan sus amigos Por la ventana Para cenar Además Doña Leocadia Le ha propuesto Recorrer Los inmuebles Deshabitados Que tienen En alquiler Y le da la liave Para que vaya A ver una mansión A la que convierte En una convención De vagabundos Cuando llega Don Fernando Para mostrársela A un posible Inquilino Los echa A todos Luego Le recrimina A su esposa Por haberle dado La liave Y le dice Que no lo quiere Ver más Pero no lo echa Por pedido De Doña Leocadia La empresa No va bien Los vencimientos Preocupan A don Fernando Y Chingolo Concibe Una idea Por lo que Al final Resulta Beneficioso Para la empresa Debido a una Jugada suya En la que Intoxica A sus dos amigos Con duraznos En almíbar De la marca Competitiva La Meloza Diciéndoles Que tendrán Fuertes Dolores De barriga Pero que al final Estarán bien Y la prensa Se hace eco De ello Desacreditando Con variados Titulares Es a la empresa La Meloza Al enterarse Don Fernando Se alegra Y se dirige A Chingolo Quien supone Lo va a molestar Por lo que hizo Pero le da la mano Felicitándolo Chingolo Enamorado De Elvira Depone Sus sentimientos Cuando ve Que Elia Le corresponde A Eduardo El hijo De Don Fernando Por lo que Decide Irse Y Don Fernando Le hace Un cheque De 50 mil La policía Expulsa A sus dos amigos Del lugar De los caños Por seguir Robando gallinas Y es cuando Justamente Retorna Chingolo Con su vestimenta De linchera Y se va Con sus dos amigos Abordando Un tren De carga En el último Vagón Desde donde Saludan Con la mano Cuando se alejan Chingolo Es una comedia Emblemática Típica Y especial Para Luis Andrini Dentro de lo que El actor Sabía hacer Desempeñándose Con holgura Bajo la dirección De Lucas de Mar Al igual Que todo El elenco Siendo esta película La primera obra De importancia En la filmografía De Lucas de Mar Quien comenzaba A destacarse En su carrera Como un director En pleno ascenso Su estreno Se llevó a cabo El miércoles 18 de septiembre De 1940 En el cine monumental De la ciudad De Buenos Aires De Buenos Aires Y esto fue Memoria De cine Argentino Recordando Hoy Esta muy bien Lograda Y buena Película De Lucas de Mar Con Luis Andrini Que se tituló Chingolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!